En este país, en España, existen unos profesionales de la medicina deportiva con una excelente calidad, como seguro se va a demostrar a lo largo de la jornada y el programa así nos lo indica. Desde el año 1984, una especialidad médica que se llama Medicina de la Educación Física y del Deporte, pero que tiene una formación a lo largo de tres años un poco peculiar, puesto que es una especialidad hasta la fecha que se forma mediante el método que nosotros llamamos Vía Escuela, Vía Escuela Universitaria. Estar presente en este Encuentro Internacional de Medicina Deportiva es, para mí, sin ninguna duda, gratificante, por todo lo que simboliza una reunión de este tipo, pero sobre todo también porque lo hacemos en compañía de una empresa como es Sanitas, muy ligada, como todo el mundo sabe, a nosotros. La Red Internacional de Especialistas de Sanitas, que coordina el doctor Carlos Díez, desde nuestras instalaciones de Valdebebas, junto con el equipo de más de 20 médicos y fisioterapeutas que trabajan en la ciudad deportiva, es la garantía de que la salud de nuestros hombres está en unas manos excelentes. Para nosotros es una gran satisfacción haber sido capaces de reunir hoy en Madrid una parte relevante de la Red Internacional de Médicos Deportivos con los que trabajamos y con los que servimos a los profesionales de élite con los que trabajamos. Y el objetivo de nosotros, más que generar debate en algo que, como comentaba el doctor Moreno, es hoy una realidad, que es la medicina del deporte. Hemos montado cuatro talleres que yo confío que sean del interés de todos ustedes. El taller de lesiones musculares, el taller de lesiones cardiológicas, todo el taller de todo lo que tiene que ver con el cráneo, la médula y la cadera, y luego todo el taller de tobillo y rodilla. Hoy, bueno, pues ya somos, podemos decir, una compañía probablemente con un conocimiento muy único en todo este tema. Conocimiento que nos ha permitido, hace unos meses, sacar un producto que es Anitas Sport, que es el primer producto de medicina del deporte dirigido también a deportistas amateurs. Creemos que vamos a poner encima de la mesa temas muy puntuales para conocer todas las innovaciones tecnológicas que existan al respecto y poder compartir entre todos la experiencia, el conocimiento y la información que revierta directamente en lo que es el cuidado de la salud de los propios deportistas.